Una gran cantidad de personas se dieron cita a los pies del Cristo Redentor para manchar en rechazo a la ley de género y en defensa de la familia. Jóvenes, niños y adultos expresaron el mensaje que querían dar apoyados con carteles, poleras, pancartas y globos. La cantidad de gente abarcó desde la plaza del estudiante hasta el Cristo, copando una de las vías de la avenida Monseñor. Mi hija, mi hijo y mi mascota. Todos en familia. Todos en familia. ¿Cuál es el mensaje que quieren dar hoy? Es proteger a la familia. Sí, así es, estamos aquí por esta causa, no vamos en contra de nadie, estamos nosotros siempre apoyando a la familia natural, el concepto de la procreación, la unión entre un hombre y una mujer. No se puede deshacer una familia y hacer infelices a los niños adoptados. Tienen que ser natural, hombre y mujer.